Arte para despertarte AC presenta Bosque de luciérnagas Campaña de fomento a la lectura en México Emanada del programa Lectura en Movimiento Robert Munch es uno de los escritores de literatura infantil con más éxito comercial en los Estados Unidos Nació en Pittsburgh, Bensilvania en 1945 e hizo estudios en antropología e historia pero su verdadera vocación la descubrió trabajando con niños en orfanatos A raíz de este descubrimiento decidió hacer una maestría en educación especializada en niños tras lo cual empezó a trabajar en guarderías, a leer cuentos y a escribir los suyos Su libro, Siempre te querré, es una de las obras infantiles con más ventas de la historia con cerca de 15 millones de copias vendidas El cuento que hoy vamos a escuchar fue publicado por primera vez en 1980 bajo el nombre La Princesa Vestida con una bolsa de papel Este cuento está dedicado a la memoria de Rosa Reyes Siembren dragones Elizabeth era una hermosa princesa, vivía en un castillo enorme y tenía muchos vestidos elegantes Además, pronto se casaría con su novio, el príncipe Ronaldo Por desgracia, un dragón destruyó su castillo, quemó todos sus vestidos y se llevó al príncipe Ronaldo Elizabeth decidió ir tras el dragón para rescatar a su novio Pero antes necesitaba encontrar que ponerse Buscó por todos lados y lo único que encontró fue una bolsa de papel Elizabeth se la puso y partió en busca del dragón Fue muy fácil seguirlo, solo tuvo que seguir su rastro por los bosques quemados Después de un largo rato, Elizabeth llegó a una cueva con una gran puerta y un aldabón enorme Elizabeth tomó el aldabón y tocó tres veces El dragón asomó la nariz por la puerta y dijo Vaya, una princesa, me encanta comer princesas, pero hoy ya me comí un castillo entero Soy un dragón muy ocupado, regresa mañana Azotó la puerta tan fuerte que Elizabeth por poco se queda sin nariz Elizabeth tomó el aldabón y llamó de nuevo a la puerta El dragón se asomó una vez más y dijo Ya te dije que te fueras, me encanta comer princesas, pero hoy ya me comí un castillo entero Soy un dragón muy ocupado, regresa mañana Espera, exclamó Elizabeth, ¿es cierto que eres el dragón más listo y feroz del mundo entero? Sí, dijo el dragón ¿Es cierto que puedes quemar hasta diez bosques con tu aliento de fuego? Desde luego, contestó El dragón tomó una gran bocanada de aire y lanzó tanto fuego que quemó otros cien bosques El dragón no tenía fuego ni para asar una salchicha Elizabeth dijo Oye dragón, ¿es cierto que puedes volar alrededor del mundo en tan solo diez segundos? Por supuesto El dragón tomó vuelo, dio un gran brinco y se elevó por los aires Dio la vuelta al mundo en solo diez segundos El dragón regresó muy cansado, pero Elizabeth gritó ¡Fantástico! ¡Hazlo otra vez! El dragón se elevó de nuevo por los aires y dio la vuelta al mundo en tan solo veinte segundos Cuando regresó, estaba tan cansado que se acostó en el piso y se quedó profundamente dormido Elizabeth se acercó al dragón y le susurró suavemente ¡Oye dragón! Pero el dragón no se movió ni un poquito Elizabeth levantó la oreja del dragón y metió su cabeza adentro Entonces gritó tan fuerte como pudo ¡Oye dragón! El dragón estaba tan cansado que ni se inmutó Elizabeth pasó por encima del dragón y abrió la puerta de la cueva Ahí estaba el príncipe Ronaldo Cuando la vio, el príncipe dijo Elizabeth, estás hecho un desastre, hueles a ceniza Tu pelo es un asco y vienes vestida solo con una vieja y sucia bolsa de papel Ni pienses que te dejaré rescatarme en esas fachas Regresa cuando parezcas una princesa de verdad Ronaldo, tu ropa es muy elegante y estás muy bien peinado Pareces un verdadero príncipe, pero en realidad eres un patán Después de todo, Elizabeth y Ronaldo no se casaron No se vio, no se vio